Aprendamos del Arca de Noé. Todo lo que necesito saber lo aprendí del Arca de Noé. 1. No pierdas el barco. 2. Recuerda que todos estamos en el mismo barco. 3. Planea con tiempo. No estaba lloviendo cuando Noé construyó el Arca. 4. Mantente en forma. Cuando tengas 60 años, alguien podría pedirte hacer algo realmente grande. 5. No hagas caso a las críticas. Solo haz el trabajo que debe ser hecho. 6. Finca tu futuro en tierra alta. 8. La velocidad no siempre es ventajosa. 9. Los caracoles estaban a bordo junto con los cheetahs. 9. Cuando te encuentres estresado, flota por un rato. 10. No todo es estudios. Recuerda, el Arca fue construida por principiantes. El Titanic por profesionales. 11. No importa la fuerza de la tormenta. Cuando estás con Dios, siempre hay un arco iris esperándote. 10. No todo es estudiante. Gracias.